¿Cómo inicia Fundación Casa David? Casa David inicia el 16 de junio del año 2017, como una iniciativa de los misioneros Hooper, que vinieron a Honduras a servir y a trabajar con estudiantes universitarios, y ellos visitando la periferia del hospital, identificaron a muchas personas que no tenían donde dormir. De tal manera entonces que ellos se sintieron tocados, y de esa forma entonces fueron trabajando y construyendo lo que hoy por hoy se denomina Fundación Casa David. Así que ya llevamos cuatro años aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Hemos atendido más de 3,600 personas, y bueno, pues gracias a Dios esas personas lograron llegar a este lugar y estar en un lugar seguro. ¿Cuál es el objetivo de esta fundación? El objetivo de Casa David, vamos a decir que tiene un doble objetivo. El primer objetivo, digamos que es un objetivo de un apoyo emocional, pero también un apoyo espiritual, porque lejos de poder brindarle a la persona o al huésped una cama, brindarle todo su kit de aseo, su alimentación, un lugar seguro. También nosotros les apoyamos emocionalmente, y lo más importante, le brindamos apoyo espiritual, ya que esas personas están lidiando con alguna situación difícil, un ser querido, un ser amado, que está en el hospital, que quizás está en una condición bastante crítica. Entonces nosotros tratamos y pretendemos de apoyarlos emocional y espiritualmente. Y eso es lo que hacemos todos los días. Les animamos, les compartimos lo más importante, que es la palabra de Dios, y eso hace la diferencia. ¿Qué mensaje le puede dar a la población hondureña? Yo creo que el mensaje que podemos darle a los hondureños es a poder proyectarse en fundaciones como Casa David, en poder dar, en poder aportar, para que proyectos como estos se hagan una realidad y tengamos más alcance, podamos tocar más vidas, podamos bendecir a más personas. Esas personas que vienen del interior del país, que son personas de escasos recursos. De tal manera que cada vez que un hondureño dice yo quiero dar, yo quiero identificarme, yo quiero ofrendar, entonces proyectos como estos logran ampliar su radio de acción. Así que yo animo a los hondureños, a los ampedranos, o a cualquier persona de cualquier otro departamento de Honduras a poder entrar a las páginas de Fundación Casa David HN y ahí pueden ver más información y pueden darse cuenta cómo poder dar y cómo poder aportar. Pero sí principalmente a los ampedranos, porque en este momento estamos trabajando con el hospital Mario Catarino Rivas y como sabemos las personas que vienen al Mario Catarino Rivas, muchas personas son de escasos recursos, así que animamos a los ampedranos a poder dar y aportar para Fundación Casa David.